afuera de la sociedad francesa porque también un grupo de niños y de niñas que bueno, también van a disfrutar de una tarde de títeres. Bueno, Pichi, contanos cómo se vive este festival. Hola, buenas tardes a todos. Sí, como todos ustedes saben, el día de hoy correspondía al viernes pasado que por razones del tiempo, bueno, se trasladó y miren el día maravilloso que tenemos de regalos para disfrutar con este sol y para que los chicos vengan al teatro y participen de esta hermosa organización distrital de participar de los títeres. Bueno, contanos un poco, ¿cuánto tiempo más o menos es el que están en el festival? Porque sabemos que después, bueno, vuelven a sus horarios de escuela normal. Sí, sí, es salir de la escuela solo para este momento y después regresar a clase. Bueno, pero esto también forma parte de la formación y de conocer otras cuestiones como que los títeres que por ahí en la actualidad están un poco guardados, ¿no? Y a los chicos de la actualidad que hoy transitan esta niñez con tanta tecnología, está bueno que se acerquen y que escuchen estas historias que nos cuentan los títeres. Y disfrutan de estos espacios que la verdad que también es importante, son de nuestra ciudad, están en Salto y son lindos lugares para disfrutar. Sí, para disfrutar y para conocer y para que los chicos vean y se contacten con esto tan hermoso desde ya los títeres, pero el mensaje que ellos tienen porque detrás de estos títeres hay un guión, hay una historia y hay literatura. Exacto, bueno, muy importante. Pichi, contanos esto aparentemente, lo que nos decían anteriormente, es que van a intentar que se haga todos los años, que también es una buena iniciativa. Este es el primer año que se hace. Es el primer año, pero bueno, está proyectado para que esto continúe y bienvenido sea. Esto es para las salas de 5, para la tercera sección y para primero y segundo grado. Bueno, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias y felicitaciones. Nada que agradecer, todo lo que sea para que los chicos la pasen bien, que disfruten y que conozcan y se contacten, porque esto también es cultura. Y bienvenido que esto esté proyectado para, no para que empiece y termine este año, sino por muchos años más y por muchos años más de títeres para los niños de salto. A ustedes, por favor. Gracias. El amor Pascual. Es un amor que me quiero conocer a ustedes y de mi vida a Pergamino a ser los títeres. Exacto. Es muy lindo Pergamino, ¿eh? Sí. Es hermoso. Estamos en Pergamino, ¿no? No, 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 no. Ah, esto es bueno, esto es un pergamino. Ah, esto es bueno, ¿no? Sí. Lo que nos envía, ¿no? Sí.